¡Yay! ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y hoy os traigo mi primera victoria en solitario en este juego. Que, bueno, la verdad es que no me ha costado mucho. Me había quedado como 4 o 5 veces en el puesto 2 o 3. Y, bueno, pues acabo de comer, me he echado un par de partidas y a la tercera, pues mira, he ganado. La primera que gano. Y eso, no sé, me he hecho 10 bajitas. La verdad que ha sido una partida que se me ha pasado volando. Creo que lo he hecho bastante bien. Me he salido a mover por el mapa en sigilo, cubriéndome con rocas y árboles. Y nada, tíos, poco más. Os traigo el resumen de la partida, que han sido creo que 28 minutos. Os lo dejo más o menos en 10. Y eso, tíos. Ah, y una cosa más que quiero decir. He creado una comunidad de PlayStation 4 para Battlefield, que se llama Battlefield con queso. No sé por qué no me dejaba poner manco con queso, pero bueno, la comunidad está creada y estáis todos invitaros a uniros. Y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!